Un padre enorme a Blanco, ni la dedique, porque usted tiene una gran mujer Una gran mujer No doy ni pa' señalarla, figúrese como me queda el dedo Una de buenas familias que quiero yo pa' que me cuide y me quiera hasta viejito Una de buenas familias que quiero yo pa' que me cuide y me quiera hasta viejito Y cuando hablo de buenas familias, no es que tenga los mejores apellidos ni que tenga plata No me interesa que sea de buenas familias, de glamour, no Para mí de buenas familias que tenga principios, valores y educación Porque los pobres también tenemos educación Hay una de buenas familias que quiero yo pa' que me cuide y me quiera hasta viejito Una de buenas familias que quiero yo pa' que me cuide y me quiera hasta viejito Esas que nunca se arrugan muy tempranito, no les pide con ganas, hágame un favor Esas que nunca se arrugan muy tempranito, no les pide con ganas, hágame un favor Un hombre tan responsable como soy yo quiere una buena mujer y no con plata Un hombre tan responsable como soy yo quiere una buena mujer y no con plata Que tenga muchos principios, miren también que se humilde, sincera y cuide su casa Que tenga muchos principios, miren también que se humilde, sincera y cuide su casa Ay, porque hay mujeres buenas, porque hay mujeres malas Ay, porque hay mujeres buenas, porque hay mujeres malas Quiero una que me quiera, también que me ahorre plata Que sea mi compañera, que sea buena muchacha Oye Guillermo Escalante Es que esas mamás de uno ya no vienen Con ver el cabo Martínez Las palabras tienen poder Parece que hay que callarse a veces Cuando uno menos crea, se le presenta Y entonces, ¿ahora qué hago? A ver Con mucho respeto, con mucho respeto, con mucho respeto Porque yo no me meto en la vida de ninguno Si pasa lo que pase, ya eso es problema de cada quien Pero con esta estrofa dice así Yo no vine al mundo a ser vividor Yo vine al mundo a trabajar Para mí, para mi mujer, para mis hijos y para mi familia completa Para mis músicos, para mis compañeros, para mis amigos, para todo el mundo Uno es una máquina de trabajar Pero con mucho respeto, el que le caiga Que analice bien lo que yo le voy a decir Ay, el hombre que se consigue Mujer con plata Vive mantenido y no alza la voz El hombre que se consigue Mujer con plata Vive mantenido y no alza la voz Cualquier problemita llega y lo llama Le dice, se calla, aquí mando yo Cualquier problemita llega y lo llama Le dice, se calla, aquí mando yo Y eso no debe ser así Porque sabroso tenemos de mando en el hogar Que uno desayune lo que uno quiera No que se levante uno en Guayabao Y la mujer le vaya a salir uno con un sándwich Y que le diga a uno Y eso es lo que hay Si queréis coméis Y si no queréis no comáis No señor Por eso es que es sabroso esto Sudala Y llega uno con ese ego que le alimenta a uno a su casa Hombre trabajador de su casa Hay el hombre que se consigue Mujer con plata Vive mantenido y no alza la voz Habla despacito, ni un gato El hombre que se consigue Mujer con plata Vive mantenido y no alza la voz Cualquier momentico llega y lo llama Le dice, se calla, aquí mando yo Hay una que cocine bien Una que cocine bien es que necesite y me consiente el guayabo desde la cama Que sea de hierro, de acero, que esté blindada Y porque hay mujeres buenas Porque hay mujeres buenas Porque hay mujeres buenas Porque hay mujeres malas Quiero una que me quiera También que me ahorre plata Que sea mi compañera Que sea buena muchacha Hoy me digo, compadre Norman Blanco Usted anda bien de mujer De mamá De amante De amiga Y de compañera Porque eso es lo que uno necesita en una mujer Que sea mi amiga Mi novia Mi amante Hasta mi enemiga de vez en cuando Oye, enano Vamos para la cuarta A coger iguana Pero que sabor Pura hierba buena ¡Valleta! ¡Valleta!